El creativo. Y no me ha hecho falta nunca hacer eso, tío. ¿Vale? Voy. Rompo esto. Un segundo, Titi. Rompo esta mano también, Titi. Y ahora... Cojo esto. Pillo el pegamento. Me lo pongo en la mano. ¿Vale? Y ahora esto, esto, esto. Voy a iluminar un poco aquí. Un segundo. ¡Pau! ¡Pau! Vale, coloco... Mira, si me pongo el pegamento aquí, pego cosas automáticamente. Aquí arriba, ¿ves? Hago así. Hago así y así. Y ahora a este bloque le digo que detecte que filtre solo por esto. A esto que filtre solo por esto, ¿vale? Ahora le meto el redstone aquí. Ahora le meto esto aquí. Y por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, tiene que funcionar ya. Tiene que funcionar ya. Ugligli. Ugligli. Tres, dos, uno... ¡Oh! 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 ¡Titi! ¡Titi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Wow! ¡Dios santo de mi vida! ¡De mi vida! Creo que este es el mecanismo más complejo que he hecho en mi vida en Minecraft, te lo juro. Este es... ¡Dios mío! ¡La puta madre que parió! ¡Dios santo de mi vida, tío! La verdad es que he tenido que estar viendo tutoriales... ¡Mierda! ¡Es diamante aquí, la virgen! ¡Oh!